¡Hola, hola, friend! Yo soy Miss Ellie, ¡bienvenidos a Aventuras! Hoy vamos a grabar un vídeo que se llama... ¡Regalo musical! Pues, ¿de qué tiene que ver? Bueno, mi padre va a traer un regalo musical, que claro, yo no sé cuál es... Y, Dios mío, porque luego tendré que tocar con él y no sé si sabré tocar... ¡Oh, no! Porque hay instrumentos que sí sé y otros que no... Bueno, mientras espera mi padre, venga, vámonos para el propio, aquí no creo que me dé regalo... ¡Hola, Giri! Vamos a esperar hasta que papi nos traiga el regalo... ¡Ay, qué nervioso! ¡Michel! ¿Ya está, un regalo? ¡Sí, aquí lo tengo! ¿Dónde estás? ¡Estoy en el salón! ¡En el sofá con Giri jugando! ¡Genial, voy! ¡A ver, tápate los ojos! ¡Ah, dale, voy! ¡Mira, Alfred, un regalo que tengo para Michelle! A ver, ¿qué es? ¡Es un regalo musical! ¿Ya puedes abrirlos? ¡Ay, qué grande, ¿no? Para que sí! A ver, vamos a ver... ¿Qué crees tú que es este regalo? ¿Una pandereta? ¿Una pandereta? ¡No! ¡Una guitarra! ¡No, no es una guitarra! ¿Qué otra cosa puede ser? ¡Un tambor! ¡Casi! ¡Venga, voy a abrirlo! ¡Muy bien, ábrelo! ¿Te dejo, vale, mientras lo abres? ¡Vale, adiós! ¡Adiós! ¿Cómo están? Voy a abrirlo. Vamos a ver qué es. ¿Es un tambor o es otra cosa? ¡Es una... ¡Ay, cómo se llamaba! ¡Una batería! ¡Eso! ¡Mirá! ¡No, batería! ¡Una batería! ¡Una batería! ¡Ey, cómo mola! ¡Mola muchísimo! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Y ahora está bien! ¡No! Voy a abrirla. ¡Mirá! ¡Mirá cómo viene! ¡Yuhuu! Vamos a ver qué trae. Primero... Estas cositas... Se supone que son las pequeñas. También me las van. ¡Ah, no! ¡Mirá! Esta es la grande y esta es una pequeña. Y este grande... Que adentro viene... Lo mismo que aquí se supone. ... Un montón de piezas. Bueno, así lo mismo... La pequeña de la grande. Este adentro. Este es para darle al gigante que se pone aquí, se supone y se da. Se entra. Se engancha por aquí... ...pero que se engancha aquí... ...y se da. Las platillas, como no Bueno, luego lo monto Ahora no Esto para tocar Esto Y más piezas Y ya está Bueno, vamos a montarla Me va a llevar mi padre, claro Porque yo no puedo con todo Y ahora veo friends Bueno friends, ya he montado la batería Mirad que guay ha quedado Y mi padre va a tocar Un instrumento musical Que creo que es el piano, me ha dicho Y vamos a formar un grupo Pero primero voy a tocar Yo sola a ver que tal Se me da claro 3, 2, 1, ya Hola friends, con mis padres Hola friends Y como les he dicho Va a tocar el piano Bueno Primero vamos a tocar Música de acá Tranquila Y vamos a empezar a subir A subir, a subir, a subir Hasta que está a tope ¿Vale? A ver que tal se nos da A ver que tal se nos da A la de 1, 2, 3 Ya A ver, a ver, a ver Bueno, pues practicamos Y ahora nos vemos Bueno, estamos mejorando ¿Verdad? ¿Un poco? Sí Sí Pero ahora tiene que ser perfecto Claro que sí Vamos a seguir practicando ¿A que sí? Sí Venga, vamos allá Venga Venga Venga, vamos allá Venga, vamos allá Venga, vamos allá ¡Gracias! Es divertido, ¿no? ¿A que sí? O sea, genial, hemos cantado mejor, ¿eh? Esta vez Sí, desde antes, claramente ¡Claro! ¿Cantamos otra, te parece? ¡Vale! ¡Trenos y ya está! ¡Venga, vamos! Y le decimos una noticia al Spring que Dios no sabe ¡Eso es verdad! ¡Bueno, venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3, 4! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Suscríbete a todos los 10.000 seguidores en TikTok! ¡Bien! ¡Suscríbete a todos los 10.000 seguidores en TikTok! ¡Suscríbete a todos los 10.000 seguidores en TikTok!